hola amigos a nuevamente bienvenidos a este portal místico de la brujería y la magia negra hoy con ustedes nuevamente mario mosquera y hoy también tenemos acá a uno de nuestros seguidores a uno de mis clientes quien muy insistentemente quiso venir a darme las gracias porque porque hace ya un tiempo le realicé un retorno de pareja y para que esa persona que se le había ido y le había hecho sufrir volviera a su lado hoy ya está gozando de los resultados y de la efectividad de mis trabajos hoy se siente ya una persona diferente una persona renovada y quiso venir a dar su testimonio obviamente por muchas obvias razones voy a proteger la identidad de mi cliente ya que obviamente es una persona de la alta sociedad y lo conocen en muchos sitios y podríamos generar alguna polémica hacia él y eso no lo creemos si la identidad de nuestros clientes se debe mantener protegida hoy vamos a llamar a nuestro querido amigo que está acá lo vamos a llamar andrés sí para proteger su identidad cuéntenos andrés cómo fue su experiencia trabajando conmigo y maestro yo tengo mucho que agradecerle desde la fecha que lo llamé a usted que usted me era el retrabajo y la pareja que se me había ido empezó a llamarme nos comunicamos y ella ya me decía que ella estaba arrepentida por haberse ido entonces seguimos la conversación y afortunadamente gracias a usted volvió a estar muy feliz con ella y no estoy bien quise venir acá a viajar dar las gracias personalmente por lo que hizo por mí ok cuénteme andrés usted recomendaría un trabajo de estos para una persona a la que su pareja le abandonó o se le fue sí pues con lo que vi yo y con lo que pasó conmigo que la mujer mía volvió claro yo lo recomendaría ok andrés muchísimas gracias de verdad que le aprecio mucho también por por venir a sacar las gracias en persona ya que el trabajo lo habíamos hecho a distancia el tengo para decirle también ya que estamos acá cerca el aura de su pareja era muy fuerte tocó trabajarle bastante duro pero se logró los resultados se vieron y se están viendo y han sido efectivos así como andrés se también puede cambiar su vida usted también puede cambiar ya ese sufrimiento que tiene y convertirlo en felicidad puede escribirme desde cualquier país del mundo a mi whatsapp o telegram más 57 3 21 8 8 2 56 0 7 o más 57 3 23 4 33 45 86 aquí abajo está en algunas redes sociales no lo puedo poner acá lo pongo abajo en la descripción o los comentarios no lo piense más no sufra más contácteme ya